Un solitario banco en el polígono de Valcorva puede reflejar la falta de empleo soriana desde la mirada adecuada. Una estación de metrobacía podría interpretarse como una metáfora de la falta de ingresos de las familias españolas en época de crisis. Esto es solo una pincelada del fotolibro Lugares, no lugares, de José Antonio Díaz. Lugares, no lugares. Este es el título del último libro que he realizado y que resume un poco la vida de lo que aconteció en este país en la época entre el 2011 y el 2015. Estábamos en una tremenda gran depresión. Ahora, diez años después, parece que la cosa remonta, pero fue justo cuando yo inicié este proyecto en el 2011, cuando España se sumía en una profunda y profunda depresión, con unas cifras de paro extraordinarias, con una prima de riesgo. Ahora ya no hablamos casi de la prima de riesgo, pero era una barbaridad. Se habían hecho auténticas barbaridades a nivel de burbuja inmobiliaria y decidí fotografiar durante un tiempo largo cómo estaba este país. Para este trabajo se ha recorrido España durante cuatro años buscando imágenes que denunciasen lo que él denomina como gran depresión. Yo, en este caso, no he sido objetivo con esta historia. Mi objetividad no tiene nada que ver. Yo podía haber fotografiado un venidor magnífico con unas playas llenas, pero me dedicaba a fotografiar otro venidor. Me he ido al puente de Vallecas y he fotografiado la parte más dura y cruel de Vallecas. He fotografiado estaciones de metro recién inauguradas, pero absolutamente vacías. ¿Y sabes por qué? Porque la gente no tenía que coger el metro porque no tenía trabajo. Entonces estaban en urbanizaciones o en las afueras de Madrid y estaban vacías porque no podían salir de sus casas. No había trabajo. ¿Para qué iban a ir y a dónde? Y así con un montón de fotos. Y entre esos reflejos de la crisis se encuentra también alguna instantánea soriana. Soria no difiere mucho del resto de las ciudades. O sea, quiere decirse que todo esto ha pasado en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, en Cáceres, en Badajoz, en San Sebastián, en Cádiz. O sea, no difiere. En Soria, bueno, tuvimos el gran problema, entrecomillado, de la ciudad del medio ambiente, que es una cosa que ahí yo creo que a la gente se le fue la mano. Pero tampoco aquí ha habido grandes destrozos urbanísticos, como en otras ciudades, como pueda ser Valencia. Lo de Valencia es terrible. Aunque ha terminado el libro, esta recopilación de fotos comenzó hace años en su blog, en el que bajo el título de Desolados colgaba imágenes cada semana. Yo soy una persona muy disciplinada. Entonces yo utilizaba el blog como un archivo fotográfico. Quiere decirse, uno a lo largo de estos cuatro años habré hecho 6.000, 7.000, 8.000 fotos, no las he contado. Se publicaron en el blog, creo que 174. Eso ya tiene una selección, una edición. De esas 174, cuando lo pasas a un libro, quedan en 79, que son estas. Con un ritmo, con una edición que ha hecho mi amiga y colaboradora María Narlegui, que lo ha hecho de una forma fenomenal. Sabía cuándo empezaba este proyecto, pero tampoco sabía cuándo lo iba a acabar. Teóricamente, lo tenía que acabar cuando la crisis dejara de hacer tanto daño a este país. Y fueron cuatro años. También es cierto que, claro, aguantar este ritmo durante mucho tiempo más hubiera acabado siendo tedioso, no hubiera puesto el entusiasmo que le puse en aquel momento, con lo cual, en un momento determinado, cuatro años después, en el octubre del 2015, decidí hasta aquí. Porque desde que comenzó, tenía claro que todo esto acabaría en las páginas de un libro. Hago libros porque en cada uno de ellos me equivoco en algo. Y entonces digo, bueno, voy a hacer otro a ver si en este me equivoco menos. En este, en concreto, me he equivocado muy poco. Aprendo un montón. Me gusta el olor a papel y seguiré haciendo libros. La fotografía está concebida, en mi opinión, no para verla a veces así, sino para verla en formato libro. Viajaba por toda España no solo capturando momentos, sino también escuchando a personas con historias que en muchos casos sorprendían por su frivolidad. Iba con la cámara, le pregunté, entré a un bar y el señor me dijo, va, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas por ahí? Porque yo le estaba contando del proyecto. Dice, bueno, pues sí, aquí también las cosas están fastidiadas, ¿no? Porque hay gente que tiene que estar viviendo con pensiones de 1.700 euros y, joder, el chiquiteo que antes empezaban a las 12 y media, ahora ya hasta la una o la una y media no llegan. Y claro, yo venía de un pueblo entre Murcia y Almería en el que la gente ni siquiera, o sea, los bares y los restaurantes estaban siempre vacíos. Las playas llenas y los mercadonas o carrefours llenos, pero los restaurantes y los bares estaban absolutamente vacíos. Todo esto unido a un dato que me pareció particularmente especial. Coches de alta gama que los conducían chicos muy jóvenes, pero esos coches estaban absolutamente dañados, golpeados, con los neumáticos hechos unos torros y posiblemente sin pasar la ITV y sin llevar seguro el coche. Era una generación que se dedicó a trabajar en la burbuja inmobiliaria, que ganó mucho dinero en poco tiempo, que no se formó, que no estudió y que después de tantos años se quedó en el paro. Como dice el título, lugares que dejaron de serlo. Gracias. Gracias.